No vine aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. José Miguel Canava Sánchez, de Iván, el capitán de Churras. Pues Iván llega a Churras cuando empieza a fundarse el equipo, es que se inicia el equipo en primera autonómica con Paco, ¿cómo se llama? Paco... entre dos que vino antes de Adrián. Y estuvo él con él, estuvo tres años con él. Entonces ya desde que empezó Adrián también sigue con él. O sea, que él está aquí en Churras jugando con el equipo desde que se fundó el primera autonómica. O sea, con este creo que son cuatro de tercera, este el cuarto, más los dos anteriores, más otros. Lleva con este el que hace nueve años. ¿Recordáis que ocho o nueve años? Sí. Él empezó a jugar a fútbol en el cabezo, con ocho años. Estaba adentrado el suyo Pepe Galpen para descansar. Y entonces ya se dejó el fútbol en juveniles cuando se tuvo que ir a estudiar, por motivos de estudio, a Cartagena. Y entonces ya cuando vino después aquí, este hombre, Paco, le llamó, que es amigo suyo, y vamos, vamos a hacer un equipo en Churras, tal, igual tú. Y él le dijo, bueno, pues yo puedo probar. Si como yo tanto tiempo llevo sin jugar, pues bueno, un ratito así, tal, igual. Dice, pero jugar no voy a... A ver, tú no voy a jugar yo casi nada, por tanto tiempo... Y al final, pues de pensar él que no iba a jugar, mira dónde está y con quién está. Hombre, pues está con el equipo, está con quien él quiere estar. Como dice, y como muchas veces me dice a mí, a Adrián, que Iván Espana es como si fuera su mano pequeño. Han tenido los dos ahí, han cogido muy bien, se apoyan uno y el otro, llamadas por teléfono de esas... De horas, no de decir, te llamo, de horas, y ellos son los que... Y él es ahora mismo de los que hay en el equipo, junto con Adrián, son los más veteranos, se puede decir, del equipo ahora mismo. Hombre, él lo vive como una cosa suya, como si fuera suyo. Él siempre está hablando del fútbol, es todo lo otro, a uno o a otro, para allá, a todo el mundo. Él sale al campo, incluso en el entrenamiento, a todo el mundo les va metiendo caña, se puede decir. Él tiene conocimientos básicos del fútbol, que hizo incluso de entrenador, y entonces, pues todo eso, todo lo que él sabe o lo que sea, lo intenta transmitir a sus compañeros, tanto esté dentro como esté fuera. Y eso, aparte de lo que él ha hecho, y lo que él ha vivido, el tener al lado suyo, como tiene, en este caso, Adrián, también le hace, le hace mucho, mucho que ver las cosas en ese aspecto. Pues, hombre, yo la evolución del churro, como te he dicho antes, como la he vivido desde, desde que empezó, en este caso, mi hijo, ha ido cada, cada vez, ha ido a más. lógicamente, se nota, el sistema, se nota, el que sabe, el que no sabe, el que vive, el que no lo vive, y en este caso, pues, desde que lo cogió Adrián al equipo, sin menospreciar a los que estaban antes, el equipo ha ido, o sea, ha conseguido que, a nivel, a nivel regional, provincial, e incluso en algunos sitios, a nivel nacional, que al equipo, y que la gente sepa dónde está churro. Está en un punto geográfico, que nadie sabía dónde estaba, y gracias, a esas personas, y a ese equipo, que se ha conseguido hacer, y a ese grupo, o sea, equipo, yo no lo llamaría equipo, yo lo llamaría más bien una familia, porque yo, el ambiente, es lo que yo, lo que yo percibo, ¿entiendes? Es lo que yo percibo, yo por lo menos, y hay gente que, que bueno, me dice, es que tú siempre estás metido, yo, yo soy uno más, pasa que, como estoy siempre, pues, me llaman, y como yo no, no sé decir que no, pues, yo, con ellos, a donde haga falta, entonces, yo eso, no lo llamo, equipo es equipo, por la clasificación, porque estás jugando al fútbol, y es una, pero yo esto no lo veo, y tú el que se va, tú el que se va, viene, hay jugadores que han pasado por aquí, en ciertos, ciclos y etapas del, del equipo, y, y, y tú el que se va, vuelve, y si aquí saben que aquí de dinero, cero patateros, o sea, que, que se va por dinero, pues vale, pero el que aquí es que se va, vuelve, algo habrá, algo habrá, y el empuje a la gente, y el coraje, y la garra, y, y el entrar al vestuario, y la segunda parte salir totalmente, el equipo, y decir, si son los mismos, como pues, es posible que la primera parte, hayan hecho, un partido, una primera parte nefasta, y la segunda parte, y, siendo los mismos, entonces, se debe, el apoyo que tienen entre ellos, dentro del vestuario, y luego, y luego la gente, la gente, la masa social que van arrastrando, cada vez más, entonces, supongo que eso, también les motivará a ellos, a la hora de decir, vamos, que esta gente está aquí, esta gente está aquí, y esto tenemos que sacarlo, por ello, y si no se ha sacado, por lo menos, por lo menos, por lo menos se ha intentado, por lo menos se ha intentado, que algunas veces vale más los hechos, que, que lo que es el resultado en sí, que a todos nos gusta, nos gusta ganar, pero siempre, no se puede ganar, que se vea, que diga la gente, ole, este equipo, porque los de aquí sabemos, que el equipo que hay, es lo que es, y sabemos que se dejan la piel, pero, a nivel de la gente de fuera, que te ve, cuando tú terminas el partido, le hayas ganado, o hayas perdido, y te digan, ole, ole, el equipo, que hay aquí, este equipo es un equipo hecho, un equipo, para competir, un equipo para que, para que cuando salte al campo, la gente no le tenga, que le tenga respeto, no miedo, pero que le tenga respeto, que es lo que se trata, en esta, hay que tener miedo, y hay que tener respeto, tanto uno, uno y otro, hombre pues, ha habido de todo, lógicamente, porque, y más cuando este equipo, compite, este equipo gana, a nadie le gusta que le gane, y más cuando es en su, cuando es en su feudo, entonces, este equipo, ha hecho, mucha serie, ha creado mucha serie, de comentarios, tanto positivos, como negativos, yo creo que, me ha financiado positivos, como te he dicho antes, que mucha gente, que no sabía donde estaba, churra en el mapa, ya saben donde está, gracias a eso, y luego de ver, y dicen, joder, pues este equipo, si este equipo está arriba, o otras veces, que hemos estado, más abajo, y han dicho, joder, si este equipo no tiene, no tiene, churras para estar donde está, este equipo tiene que estar, más arriba, o este equipo está donde está, por lo que está, por lo que se ha visto, entonces, hay, pero ha sido más cosas positivas, y lógicamente, como yo creo que decía antes, Adrián tiene mucho, mucho que ver en esto, mucho, mucho, pues bien, mira, yo, el equipo empieza, como tú sabes, el año pasado, la temporada pasada, empieza mal, tuve una serie de partidos ahí, que no, que le costaba arrancar, pero bueno, como todo el mundo, pues vamos siguiendo la evolución, o vienen los partidos, y los partidos que no habíamos podido venir, pues como tú dices, con la aplicación, venga, venga, o por el grupo del WhatsApp, a ver cómo iba, a ver cómo no iba, y tal, vale, entonces yo, como yo tengo mucho, contacto, mucho feeling con el equipo, primero por mi hijo, porque si, donde va, es lo que pasa, un padre siempre es un hijo, pero bueno, yo he creado ahí, un vínculo que, pues siempre, tanto el cuerpo técnico como eso, pues han visto en mí, una persona que dice, bueno, pues a esto me lo podemos contar, cualquier cosa que no, exacto que hay algunos que se van de la boca, pero bueno, yo en ese aspecto, he siempre estado en mi sitio, entonces Adrián sentado con él, me dice un día, me dice, mi gorrio, dice, vamos a conseguir primero la permanencia, porque la gente lo que pasa, empieza a ver resultados positivos, que el equipo va para arriba, va para arriba, como tú dices, se mete cuarto, se mete tercero, y lo ves ahí arriba, y dices, joder macho, joder macho, que nos metemos en play-offs, entonces, a mí me dice Adrián, mi gorrio, vamos a asegurarnos los play-offs, en, bueno, y con este, o sea, asegurarnos, perdón, la permanencia, que son los puntos que hacen falta, y cuando tengamos la permanencia, en el bolsillo, entonces yo, le cambio el chip, que yo tengo preparado, el planning de, de entrenamiento, porque entonces, ya una vez que tenga la permanencia, entonces yo sí quiero ir por los play-offs, eso me lo dijo a mí Adrián, y nos vamos a meter en play-offs, me dijo, me lo dijo a mí, a mí, a mí, a alguien, no digo a nadie, pero yo eso, me lo dijo a mí él, en primera persona, consigo la permanencia, cuando consiga la permanencia, metemos caña, y nos metemos en play-offs, y la gente, que diga lo que quiere, yo digo que nos metemos en play-offs, y así fue, y así fue, y así fue, y así fue, y él no, y él no, está muy fuerte, este tío, esto es lo que nadie, nadie se veía, y de la manera que fue, de la manera que fue, el premio, yo creo que esto fue un premio, que el fútbol nos debía, nos debía, y esto fue un gran, de la manera que fue, y esto fue, y esto fue, y esto fue de las cosas más grandes, que yo vivió, en el fútbol, aunque también tengo una anécdota, del tema de, hablando de los años que lleva mi hijo jugando, me acuerdo cuando, cuando el primer año de Adrián, en el primer año de la autonómica, que nos jugábamos el último partido, aquí en Churra, Churra Lorca, nos jugábamos el campeonato, y me acuerdo que ese partido, también estuvo, muy emocionante, y en el minuto, casi 80, Jaime metió el gol, nos dio la victoria, y nos dio el triunfo, y nos metimos, o sea, estamos ya ascendidos, ascendidos a preferente, dos o tres semanas antes fue, pero, ese partido, nos dio el campeonato, y me acuerdo cuando termina el partido, me dice mi hijo, papá, dice nunca he ganado nada, y si yo llevo ganado, vamos, ¿qué? si yo llevo ganado nada, yo llevo ganado, yo llevo ganado, yo llevo ganado el partido, yo llevo ganado el campeonato, sí señor, y aquí está, aquí está la muestra de, de todo lo que te he dicho antes, de que esto es, de la familia que, que ha conseguido, Adrián formar, gracias a esto, ¿entiendes? y ahora, echarles por el pueblo, y la gente, churra, 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 ¿sabes? antes no lo conocían, y porque ya la, y porque ya la gente, aquí entro en el pueblo, ya parece que la gente ya se ha concienciado, y dice, bueno, pues ya lo ven como una cosa, como una cosa normal, una cosa, una cosa que ya, y dices tú, bueno, si es que esto, que son cuatro días lo que está, pero la gente lo ve como si fuera una cosa que, como, como si estuviéramos toda la vida, con el equipo en tercera división, y ya la gente, ahora, se habla, pero ya no se habla con tanta, pero antes, al principio, churra, 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 a ver, ahora ya la gente, como lo ve tan normal, ¿entiendes? domingo para atrás, a ver, churra, ¿entiendes? aunque nos juntemos 300 personas, que somos los, que vamos siempre, pero, ya no, o sea, esto es, esto es una cosa muy grande, y este año, llevamos camino de, de superarlo, posiblemente, de superarlo, lo que, yo, es, el que lo sabe, lo sabe, si sabe eso, y yo creo que, él, él lo tiene claro, y sabemos todos, de quién estamos hablando, lógicamente, desde Adrián, él se empeña en una cosa, y desde luego, ha demostrado que, aunque lo echen, en todos los partidos, o renieguen, o chier, pero, él se ha ganado, el respeto de, de mucha gente, o de casi todo el mundo, aunque lo expulse, lógicamente, porque tiene su, su manera de expresar, de expresar, que hay gente que no le clave bien, pero bueno, si uno es así, no puede, no se puede cambiar, su forma de, y él vive el fútbol, de manera, no se, se puede decir que es, se puede decir que es, un enfermo del fútbol, tú coge, que más, tú coge a Adrián, y pregúntale el partido, que tú quieras, el partido que tú quieras, tú pregúntale a Adrián, y te lo dice seguro, ya a un año, a dos, a tres, o a cinco años, te lo va a decir seguro, seguro, me he puesto contigo, lo que quieras, que eso es así, ahora lo voy a fuera del fútbol, pues, por una persona normal y corriente, bueno, bueno, estamos hablando, la persona, una persona que, que da gusto estar con él, entiendes, pero sabemos todos, que cuando estaba, metido en faena, ahí no hay, ni hijos, ni padres, ni madres, ni nada más que él, y los once tíos que están, en el campo de fútbol, yo creo que, no puede haber otro entrenador, seguro, y habrá entrenadores buenos, mejores o peores, como todo, pero a la hora de, motivar a, a las personas, tanto en el tema del fútbol, como en el tema, social, como en el tema laboral, yo creo que como Adrián, no sé si habrán, dos, no sé si habrán dos, entiendes, pero ese aspecto, yo creo que nadie, nadie, hace, el papel ese, se lo hace, vamos, como nadie, es el número uno, para mí, para mí es el número uno, y si lo hubiera, vamos, se lo rifan, se lo rifan, se lo rifan, se lo rifan, con eso mamá, bueno, pues en primer lugar, bueno, pues a mi hijo no tengo nada que decirle, porque él, todo lo que, todo lo que le diga es poco, pero bueno, él sabe que, yo siempre estaré a su lado, haga, decida lo que decida, y haga lo que haga, y vaya donde vaya, él lo sabe, no hace falta que se lo diga, ni en cámara, ni, pero bueno, él eso lo sabe, y que lo quiero mucho, a Adrián, pues, que quieres que te diga de Adrián, pues, que ha sido un placer, es un placer estar a tu lado, que me consideres como uno más de, de los tuyos, de los tuyos, que he aprendido muchas cosas, tanto a nivel, deportivo, como a nivel, personal, y sé que contigo, pues, la vida es más fácil, como te diría yo, y bueno, y al club, o a la directiva, o a esta gente, pues, pues, que yo, que yo que sé, muchas gracias, por, por dejarme estar, dentro de ellos, aunque sea un aficionado, sí que soy el padre, de un jugador, pero eso no tiene nada que ver, pero yo agradecido, de que cada cosa, y cada evento, y cada historia, o cada viaje que sea, hecho, lo que sea, que siempre me han tenido a mí, en mente, entonces, yo agradecerle, que yo las cosas, no las hago, las hago por iniciativa mía, y porque yo quiero, pero no, y bueno, y porque, y porque los quiero a todos, hostias, y porque no, y porque no, que resuelve sus problemas, de forma natural, para que discute, si puedes pele...